de las barrancas del Coloso. Imágenes impactantes de lo que está sucediendo a esta hora de la tarde y hay que tomar en consideración que la actividad del volcán de fuego puede generar flujos piroclásticos hacia cualquiera de las barrancas del Coloso, por lo cual se recomienda estar en alerta y activar los protocolos para mitigar el impacto. Principalmente, recordemos que pueden afectar la finca La Asunción, Comunidad La Rochela, Panimaché 1, Panimaché 2, Morelia, Santa Sofía, Yucales y por supuesto también el Porvenir, Celian, San Andrés Osuna, La Trinidad, Guadalupe, El Zapote y El Rodeo.